hola amigos en esta ocasión vamos a hablar sobre integrales trigonométricas ok ya en un vídeo anterior estuvimos viendo algunos ejemplos de integración por partes siguiendo un orden cronológico en lo que es la enseñanza de las integrales de los métodos de integración pues a estas alturas corresponde ver lo que son las integrales trigonométricas fíjense dice cuando hemos combinado el método de sustitución con un uso adecuado de identidades trigonométricas podemos integrar una gran variedad de formas trigonométricas qué quiere decir esto en estas integrales el integrando es una función trigonométrica una combinación de funciones trigonométricas sales vamos a en general a tener integrales de este tipo seno de x elevada a una cierta potencia n o bien coseno a la n de x pero también tenemos un segundo caso donde el integrando puede ser seno a la m de x por coseno n de x o bien el seno de donde el integrando cambia fíjense acá está en esta como el exponente si está esa es la potencia la que se está elevando el seno seno a la m por coseno a la n m y n son números sales aquí está de forma general m puede ser un 7 en un 4 etcétera etcétera son números enteros positivos aquí en este caso también m y n son números pero están dentro del argumento seno seno de 3 x por coseno de 4 x por ejemplo cuánto es esa integral o bien seno por seno y coseno por coseno esa es la 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 opción 3 del tipo 3 vamos a decir que son tipos entonces tenemos tipo 1 tipo 2 tipo 3 el tipo 4 es la integral del tangente tangente al cubo tangente a la 5 a la 7 a la 10 de x la de cotangente y también finalmente una combinación de tangente y cotangente por ejemplo tangente a la m por secante a la n de x de x o cotangente por cosecante estas integrales que suelen ser de esas integrales que se ven en un curso ya un poquito más avanzado de integración recuerden que iniciamos esto con antiderivadas la regla de la potencia algo que se conoce como integrales inmediatas pero conforme ustedes van avanzando llegan a este tipo de integrales dentro de su curso en este video vamos a iniciar con el siguiente ejemplo pero antes fíjense vamos a el ejemplo que les digo es este integrales del tipo 1 pero para eso vamos a repasar algunas identidades trigonométricas que nos van a permitir simplificar el integrando recuerden que siempre necesitamos simplificar ese integrando y esto es lo que nos va a ayudar en este caso cosecante es 1 entre seno cosecante de x 1 entre seno de x secante 1 entre coseno de x cotangente pues 1 entre coseno de x cotangente pues 1 entre coseno de x cotangente coseno entre seno estas las tienen que tener en mente y yo las voy a ir utilizando dentro de esta técnica de integración identidades pitagóricas pues seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x pues eso es 1 1 más tangente al cuadrado de x secante al cuadrado de x 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a cosecante al cuadrado de x y hay unas que se llaman identidades del ángulo medio seno al cuadrado de x un medio de 1 menos coseno de 2 x y coseno al cuadrado de x igual a un medio de 1 más coseno de 2 x éstas también son bien utilizadas y ustedes me pueden decir profesor de dónde salen estas integrales de estas identidades todas estas integrales estas identidades perdón se pueden demostrar si por medio de geometría de análisis de rectángulos escritos en círculos etcétera etcétera esto es sin embargo es un tema para otros vídeos sales por lo pronto quedémonos con la idea de que estos son son identidades son igualdades identidades útiles si lo que está del lado izquierdo del signo igual es igual del lado derecho por lo tanto cuando ustedes vean en su integral por ejemplo seno al cuadrado de x pues pueden sustituir esto por eso son identidades bien vamos a ver entonces un ejemplo del tipo 1 y aquí nos da un pequeño tip para proceder con este tipo de integrales vamos a considerar el caso donde n es un entero positivo y vamos a factorizar el seno o el coseno dependiendo de lo que esté no si es un seno o un coseno y nos dice que utilicemos la identidad pitagórica seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a uno en este ejemplo n es impar es decir tenemos un 5 los números pares 0 2 4 8 números impares 1 3 5 7 9 sales es un número impar entonces es 5 seno quinto de x de x o seno a la 5 de x de x yo así lo suelo pronunciar seno a la 5 de x de x o seno quinto de x a la x o seno de x elevado a la 5 si de x ok entonces vamos a hacer caso del tip que nos dice dice factor dice el seno pues lo vamos a focalizar de tal manera que si es algo impar pues nos quede par por impar ok esto es como una reglita vayan este tipo de integrales tiene un montón de de movimientos de sustitución de identidades que tenemos que es ir entendiendo qué pasa si el numerito es 5 si es par si es impar entonces aquí es impar y simplificamos si dice factoriza el seno o el coseno en este caso es un seno estamos factorizando lo como un seno a la 4 por seno de x porque seno a la 4 porque tenemos que usar esta identidad significa que de aquí ya me puedo pasar a esto si seno a la 4 lo puedo escribir como seno al cuadrado al cuadrado y de esta manera yo puedo sustituir quién es seno al cuadrado despejando de x seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2x este coseno lo paso del lado derecho y me queda entonces 1 menos coseno al cuadrado de x al cuadrado por el seno de x de x elevamos al cuadrado y tenemos pueden ustedes multiplicar esto dos veces o recordarse que una formulita que nos dice que tenemos que multiplicar este dos veces uno por uno es uno lo sumamos este dos veces menos coseno de 2x menos coseno de 2x menos 2 coseno de 2 al cuadrado de x por 1 entonces me da este término y luego finalmente menos por menos más coseno al cuadrado por coseno al cuadrado de x coseno a la 4 de x y seguimos poniendo el seno de x aquí nada más estamos simplificando sales pero esto es parte de la solución de la integral no podemos quedarnos acá y decir que el resultado es tal no en esta integral hay que trabajar con el integrando utilizando identidades trigonométricas entonces llegamos a esto que creen que tenemos que hacer pues podemos hacer un cambio de variable de tal manera que se nos cancele este u igual a coseno de x tenemos entonces este era nuestro resultado u igual al coseno de x derivamos con respecto a x pues me la derivada del coseno es menos seno de x despejo el de x y me queda esto sustituimos entonces seno de x es 1 menos 2 por u al cuadrado porque es coseno más u a la 4 por el seno de x por el diferencial de x por el diferencial de x que es de u entre menos seno de x como ustedes pueden ver este seno cancela este seno entre x pues entre seno entre x es 1 y este menos lo podemos sacar entonces me queda 1 menos 2 u al cuadrado más u a la 4 por el diferencial de u que hacemos pues a este punto resolver la integral por medio de la regla para la potencia sale es la primera que llegamos a ver en esta serie de vídeos entonces acuérdense que hay una generalizada que en este caso si es la generalizada porque esta u no es una variable sino es una función pero podemos pensar en la primera regla para la potencia y la integral este diferencial de u multiplica cada uno de los términos recuerden que eso está factorizado entonces la integral esta es una integral segunda tercera integral tres integrales es la primera me la integral del diferencial de u pues es un por este menos menos lo menos por menos más dos veces u al cuadrado la regla de la potencia de sumo 1 u a la 3 entre 3 menos por más menos u a la 5 entre 5 más la constante de integración ya integramos aquí ya integramos simplemente regresamos a la variable original que está en términos de x u es coseno de x entonces menos coseno de x más dos tercios de coseno de x al cubo menos un quinto de coseno a la 5 de x más la constante de integración y de esa manera hemos resuelto esta integral la integral del seno a la 5 de x es simplemente eso ok entonces a estas alturas ustedes pueden resolver la integral del coseno de x de x y de forma análoga proceder con la identidad solamente que de aquí despejarían coseno este lo pasarían del lado derecho coseno al cuadrado de x es uno menos al cuadrado de x y harían aquí una sustitución adecuada entonces les invito que después de este vídeo ustedes traten de hacer el ejercicio donde en vez de seno de x es un coseno de x y van a ver que eso tiene algo que el proceso es similar básicamente ok bueno el siguiente ejemplo que vamos a ver es cuando n es par o sea simplemente seno de 2 al cuadrado de x de x aquí fíjense que como está el cuadrado pues me conviene utilizar la identidad del ángulo medio el seno al cuadrado ¿cuál es esa? pues esta sales un medio por uno menos coseno de 2x ¿por qué no? ¿por qué no estoy usando otra vez la identidad pitagórica? pues porque si yo despejo esto seno al cuadrado pues me quedaría uno menos coseno al cuadrado o sea no tiene sentido y como resuelvo la del coseno al cuadrado entonces me voy a la identidad del ángulo medio seno al cuadrado de x es un medio de uno menos coseno de 2x lo estoy poniendo entre paréntesis por el de x entonces un medio por uno pues me da una primera integral este un medio lo saco me queda la integral del de x este de x multiplica uno entonces la integral de de x menos este menos es este un medio este un medio por coseno al integral del coseno de 2x coseno de 2x de x ustedes pueden ver aquí que hay unos números en rojo y es lo siguiente fíjense déjenme continuar con la primera integral este este integral de x pues es x un medio de x y ya están viendo cuánto da esto un cuarto seno de 2x ¿por qué yo estoy poniendo este un medio? si yo me quedo con este un medio que multiplicaba a la integral del coseno de 2x de x pues yo sé que la integral del coseno de x es seno de x la integral del coseno de 2x para que sea seno de 2x debe de tener un 2 debe de estar la derivada de su argumento o sea este 2 debe de estar aquí decimos que el integrando está completo yo puedo ponerle un 2 entonces que le hacía falta pero lo saco dividiendo o sea lo que estoy haciendo es multiplicar por un 1 porque 2 por 1 2 entre 2 es 1 no estoy alterando nosotros siempre podemos multiplicar de forma estratégica por un 1 por un 1 de tal manera que completemos integrando y esta integral 2 coseno de 2x la integral de esto es seno de 2x y un medio por un medio pues me da un cuarto y ya esta es la solución otra manera como pudieron ver procedido es que nos olvidamos de estos números en rojo hacen un cambio de variable u igual a 2x sales y proceden como ya lo hemos hecho en otros ejemplos y van a llegar a lo mismo exactamente a lo mismo bueno hasta aquí dejamos este vídeo y en el siguiente vamos a ver este que es coseno a la 4x de x sales hasta la próxima hasta la próxima